Entonces, ya leímos este poema en la clase, pero lo cambié mucho. Entonces, version 2.0. Oh, mamá. Mamá, esa oficina fue tu cuerpo, la pantalla del ordenador tu cara, los estantes tus costillas, los cajones tus bolsillos, esas fotos tus recuerdos. ¿Recuerdas cuando entraba a tu oficina y me sentaba en tu regazo mientras me acaraciabas como gata y me llamas gatita? ¿Recuerdas cuando entraba a tu oficina y me sentaba a tu lado mientras que sucerabas todo lo que te daba miedo? ¿Recuerdas cuando entraba a tu oficina y estaba de pie detrás de tú mientras tu cara se mezclaba con la pantalla que ocultaba tu tristeza? ¿Recuerdas cuando dejé de entrar a tu oficina porque quería distancia, ser adulta? Ahora estoy detrás de esas cuartas vidrieras, esos tabiques entre carne y hueso. Y veo que esos estantes son desgastados, esos cajones son rotos, las fotos son descoloridas, las fotos son descoloridas. Y tu cuerpo es estropeado, en la misma silla en lo que mantenían nosotros los dos. ¿La has dejado tu oficina hoy, tu única protección? ¿O utilizarás la impresora para imprimirte una nueva vida? ¿Está encendida la luz de tu oficina hoy o todavía escribes en la oscuridad? ¿Si la enciendo, te cegará?